Ande guamo de acoragua muaki Aña chere está tiga cojique Aña namo de acoracada Ta que a la cara hueta otaga Aña namo de acoracada Awe teña namo de acoracada Awe te ande guamo de acoragua muaki Aña chere está tiga cojique Aña namo de acoracada Aña namo de acoracada Awe te ande guamo de acoragua muaki Aña namo de acoracada Aña chere está tiga cojique Aña namo de acoracada Aña chere está tiga cojique 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!